Sergio Arias mantuvo la camiseta amarilla de líder tras la sexta etapa de la vuelta a Costa Rica. Para este viernes, el Giro Nacional se viene para Pérez Celedón, cruzando el Cerro de la Muerte en una etapa de 126 kilómetros. La salida será a los 1.150 metros sobre el nivel del mar en La Sabana. El primer ascenso fuerte llevará a los pedalistas a los 1.944 metros. En el empalme subirán hasta los 2.377 metros sobre el nivel del mar y el premio de montaña de primera categoría en el Cerro Buenavista a 3.550 metros. De ahí se viene un descenso de mucho cuidado para llegar hasta la Municipalidad de Pérez Celedón. El gran objetivo de Sergio Arias, llegar a su zona con la camiseta amarilla.